La región de Tepehuanes El corazón es un rancho, el don del inicio su vida Ese rancho de los bares, los pinos y rancherías Remedios ya no es su nombre, por hacer el de Navidad Empezó de comerciante, casi del de que era un niño Luego entró al contravaldo, en los Estados Unidos Pronto compró propiedades, en la compañía de su hijo En el corral de su casa, enterraba su dinero Por eso fue muy difícil, al gobierno esclarecerlo Y todavía a estas alturas, no dan con su paradero Hijo y padre en el negocio, del contrabando los reyes Pero el inicio salió libre, deportado por las leyes Y en la cárcel de la Tula, ya no cumple su deberes En Michigán y Nebraska, a qué suerte le ha tocado En la prisión federal, ahora se encuentra encerrado Muy cerca del Paso, Texas, a donde fue trasladado Un saludo a Manuel Díaz, también a Proto y a Fren El de mil grandes amigos, que yo nunca olvidaré Espero que este infierno, ya muy prontito saldere El de mil grandes amigos, que yo nunca olvidaré Oír de mil grandes amigos, que yo nunca olvidaré Gracias por ver el video.